Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz Que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música del fondo, de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailado Yo viviré, ahí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré, yo viviré Sobreviviendo En esta vida es lo que estoy haciendo Sobreviviendo Trabajando por un sueño Sobreviviendo Pa' que la gente me siga oyendo ¿Dónde están mis latinos? Yo viviré, yo viviré Y sobreviviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!